Señoras y señores, el cuerpo de bomberos y organizadores nos ha escatimado en Esfuerza, por supuesto, para traer a un artista invitado. Un comediante que, por supuesto, arrancará sonrisas y nos va a hacer pasar el resto de la noche, perdón, el resto de la tarde fantástica. Ahora, señores y señores, permítanme presentarles al humorista, el primer ganador, por supuesto, de Ecuador Tiene Talento, primera edición, con ustedes y para ustedes, acá por primera vez, en el Cantón Girón, el humorista lo recibimos con las palmas bien fuertes, él es Luis Castillo. Corre, mano, corre Chica, chico, baila conmigo Hola Bueno, en esta noche Ya, ahí sí está bien, ahí ya los vi que van con ánimo Bueno, un agradecimiento especial al cuerpo de bomberos Que hizo todo lo posible Para yo poder estar aquí junto a cada uno de ustedes Felicito a aquellas personas que practican el deporte Es algo muy loable en la vida Y traten siempre De salir hacia adelante Con las palmas vamos a comenzar Esperando que en esta tarde La pasen muy bien Un aplauso para la gente ¡Girón! Eso, pero con ánimo, con ánimo Me recuerda a un amigo Bueno Acomodense, por favor, bienvenido Toma asiento, maestro Ese cuerpo de bomberos me recuerda Me recuerda a algo Bien Para los que no me conocen O no saben quién soy Mi nombre es la vida real No es Luis Castillo Eso solo lo di para Equavisa Mi nombre es la vida real Es de acuerdo a mi rostro A mi personalidad A mi elegancia Me llamo Cristo Fer Lucifer Nací en una noche Donde dos seres medio raros Juntaron sus cuerpos raros Para dar a luz A un ser más raro Sí, porque el día en que yo nací Fue rarísimo El doctor me sacó el vientre Mi madre dijo Señora El 6-6 se ha cumplido Le quedaron viendo a mi mamá Y le hicieron una pregunta extraña Dieron, disculpe señora ¿Qué hacemos con el niño? Le cortamos el cordón umbilical O el pene para que no se reproduzca En vez de darme la nalgada a mi Le cayeron de nalgadas a mi mamá Papá, ¿qué le pasa señora? Le enseñé a hacer las cosas bien ¿Qué es esto? Ya lo botamos a la basura Pensando que era una placenta señora Ya me llevaron a la maternidad Me pusieron en un incubador especial Pero con virus ahumados Para que no asusten a los otros niños Ocho científicos me analizaron Hasta la NASA vino Animal Planet una semana me grabó El programa se llevaba mitos y enigmas Oye, ¿usted cree que a mí me cantaba la canción de cuna Como le cantan a todos los niños? ¿Cómo le cantan a los niños lindos? Duérmete niño que ahí viene el cuco A mí me cantaban duérmete cuco y ahí viene el niño Tenía un gallo que era bien bandido A todos los vecinos les cantaba Me miraba a mí y me cantaba Oye, ni hablar de la época de mi niñez Cuando yo nací me llevaron al barrio Todito el barrio fue a mi casa a conocerme Iban con cruces, con agua bendita Mi abuela llevó una estaca Mi tío trajo a Valgencia De ahí me llevaron a la iglesia a bautizarme Que trauma para Jesucristo Hasta ahorita es que está donde el psicólogo Me echaron agua bendita, se evaporó De ahí conocí a mis ocho hermanos Vengo de ocho hermanos Somos cuatro varones Tres mujeres Y yo Mi padre y mi madre lucharon para hacernos una familia bien acomodada A toditos nos acomodaron en un solo colchón Tan apretados dormíamos Toditos soñábamos lo mismo Yo rogaba que mi hermana mayor se case para dormir más suelto Se casó, dormíamos once Mi hermana tenía una enfermedad media rara Sufría algo así como de amnesia Se le olvidaba todo Se acordó que era soltera cuando le hicieron el quinto hijo Y en toda la ciudad de Esquiva le pasaba lo mismo La llevamos a La Paz La pasearon La llevamos a Hermosillo La hermosiaron La llevamos a Culiacán Ahí vive ahorita No quiere venir hoy De ahí fui creciendo y llegué a la etapa Papás Enseñales muy bien a sus hijos el deporte Y eso es muy bueno Yo en la etapa de la escuela Excelente deportista Jugaba fútbol Jugaba de medio Medio idiota No sabía donde andaba la bola Pero ahí andaba yo Luego En el estudio Chicos Sigan este grato consejo mío Diez en notas Catorce en conducta Es una teoría rara Cuando tenía que divertirme Me divertía Cuando tenía que estudiar Me sentaba a estudiar Y yo era un genio para el estudio Un día llega el profesor Como dice alumno Cuántos dos por uno Promoción Cuántos uno por uno Empate Cuántos cuatro por cuatro La camioneta del rector Viendo que no aprendo Me trajeron uno de esos El típico licenciado El estricto A ver alumno Venga para acá Rápido Cuántos cinco por cuatro Veintiocho Veintiocho Es veinte Bruto Usted me dijo Rápido No precisión Ya llega Ya llega la etapa De la adolescencia Yo le llamo La etapa De las bestias Llego Voy donde el psicólogo Le digo Señor psicólogo No se llama Ayúdeme por favor Tengo quince añitos Mis amigos Tienen quince años Pero ellos tienen novia Se abraza Se besan A mí ya me duele la mano Ese mal tiene cura No mi hijo Dañate la muñeca Me dijo Ya llega la etapa Adulta Casado Lindo estar casado Tres meses de matrimonio Y mi mujer Me dio un hijo De nueve años Y mi mujer Me ayuda en todo Yo cocino Ella come Yo lavo la ropa Ella ensucia Cada que llego tarde Me pega Digo mi amor ¿Por qué me pegas? Es por tu bien Me dice El otro día Llego así medio borrachito Me dice Carajo ¿De dónde viene esta hora? Le digo No me hagas acuerdo Que me regreso ¿Qué diciendo Tomas? Diciendo salud No te cansas de tomar No Tomo sentado Entienda No tome Digo no Tomo en la cantina Oiga Y venir a este rincón De este país Es hermoso No sé Cuenca, Loja Saruma Saraguro Perdón Y el Cajas Tiene un encanto hermoso Cuiden este sector del país Para mí Personalmente Es el sector Más bello Que tiene el Ecuador Más que Galápagos Incluso Le cuento que esto Me gusta más que Galápagos No sé Tiene un encanto Tiene un encanto Sino que Cuenca Se ha vuelto peligroso Hasta el mote Se ha vuelto pillo Que bestia Pan Esto 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 de la delincuencia Está Que bestia Pan Llego al terminal Dos niños me recibieron Señor Bienvenido a Cuenca Digo gracias Disculpe Le llevo la maleta Bueno Y se la llevaron Luego asustado Agarro Salgo del terminal Y dos tipos Me quedan mirando Tú Ven para acá Pégate Digo tranquilo hermano Soy cómico Pégate La plata Digo ñaño No tengo La chompa O te violo Gracias a Dios Conservo la chompa Hay que utilizar La verdad que tenía Al fondo Mi suegra Ahí le habían puesto Un letero Rescate Yo les puse Otro Mantenga La de por vida Oiga Ya vienen Elecciones No soy muy partidario De la política Pero si me encantaría Que este país cambie Me encantaría Que tengan Cosas diferentes Hay un presidente Que no me cae Tan bien Pero no digo Su nombre Por respeto Pero en Carondelet Pasa Ya me tiene Cabriado Todito los sábados Que el 30S Que el 30S Que el 30S Y ese no asoma Si aquí hay algún policía De civil Se me va ahorita Por favor Ellos tuvieron la culpa Por no haber apuntado bien Ya hubiera habido Velorio Nacional Por lo menos Imagínese Solo a Correa Se lo ocurre esto Se gasta 30 millones de dólares En el censo Para averiguar Que somos pobres Y unas preguntas Que hicieron Yo una chica A mi casa Dindrón Joven En el censo Digo sí Su nombre Luis Castillo Muy bien Sexo Perdón Sexo Sí Tres veces al día Hombre o mujer Lo que venga Mi amor ¿Dónde vive? En mi casa Porque la gente Para preguntar Cosas raras Es buena ¿No? Me quedo aquí En la esquina Antes de venir En el taxi Y una señora Disculpa joven ¿Hasta dónde llega el bus? Hasta el tubo de escape Señora Es como en el matrimonio ¿No? Ven que el marido Va llegando al trabajo Y que le preguntan Hola mi amor ¿Ya llegaste? No es mi alma Que te ha venido a ver Te sirven la comida Hasta que te atoras Con el arroz Y que pregunta Paco Joda Mijo Por si acaso Quieres jugo Te pones la ropa Para dormir Ya vas a descansar ¿No? O de repente Caminas Te caes Nunca falta un idiota Disculpe Se cayó No falta el más idiota Le dolió Otra cosa Que no estoy de acuerdo Con esto Ah Hay buenas carreteras Pero acabo de ver Un accidente Tenga la bondad Los accidentes No son por velocidad Cuidado Que no Que no Le metan Es solamente Los accidentes Son Por imprudencia De que él conduce El carro Es algo Es una teoría extraña Vean En Alemania Existe una carretera Se llama La Airbank Es una carretera De alta velocidad Un accidente Cada dos años Ecuador Buenas carreteras 50 y 90 Y se matan Todos los días Antes el cinturón Era por seguridad Ahorita Para que el cadáver No vuele del carro Le podrían quitar El eco ¿Cuál es el señor DJ? ¿Dónde está? Chico Quítale todito el eco ¿Cuál es el chico DJ? Ya Chico DJ Cuando yo diga DJ Tírate a la pista Sale y te tiras A la Panamericana Sí, por favor No es que El eco Le quita bastante El buen provecho ¿Quién ha hecho Estos chicos Para comer? ¿Qué son Boy Scouts? ¿Algo? Bueno, el gordito Sí creo que Es un Boy Scouts No, no mentira No estás gordito Mijo Hay que hablar Apropiadamente El cuerpo humano Está comportado De un átomo de hidrógeno Y un átomo De oxígeno 15% es carbono Y el 80% Del cuerpo humano Es agua El gordito Está inundado A veces la gente Dice Flaco Ser gordito Es lindo Sí Tienen algunas ventajas Por ejemplo El gordito En invierno Da calor En verano Da sombra Imagínate El celamor Con un gordito Qué lindo Qué chaydi chayde Poin, poin, poin Poin La pancita Lindo Lindo, lindo, lindo Bueno, terminamos Con los de las carreteras A mí me gusta Aparte de ser reír Me gusta educar Verá En Alemania Por ejemplo Atropellan un perro ¿Qué hace el perro Por educación? Agoniza Se da la vuelta Y muere En la vereda Aquí toca esquivar al perro Matar al vecino En la sala Vea Por ejemplo Los carros Están ensamblando carros Aquí en el Ecuador Pero pongan aparatos Que valgan la pena Yo Queriendo apoyar A la industria ecuatoriana Compré un carro ecuatoriano Me han puesto un GPS Medio raro Ni medio toco el auto Hola Bienvenido A tu auto ¿Quién anda ahí? Yo Tu carro ¿Qué hago? Gira 180 grados A tu derecha Vuelve a tu izquierda Estoy aquí mismo Programame bien No pues hermano El GPS de un auto Debería tener una voz Que te levante la moral Hola Buen día Bienvenido a tu auto ¿Qué diferencia? ¿A dónde vamos? A la casa de mi suegra No hay ruta disponible Buen GPS Hermano Ayer mandó este chiste Y un señor se enoja ¿Qué te pasa carajo? A ti no te enseñan a respetar las suegras Ah Mi suegra es un ángel Le digo La mía sigue viva Y verá que yo amo a mi suegra Ya le tengo listo hasta el epitafio Ahí le tengo escrito Señor Dios Recibe la con la misma emoción Con la cual yo te la envío Y en el ataúd le voy a poner Descansa en paz Que ahora duermo tranquilo Y en mi caso un lindo letero Libre de demonios Pare de sufrir Otra de las cosas Que tiene que cambiar en el Ecuador Ustedes están en uno de los rincones Más privilegiados del Ecuador Históricamente hablando De aquí muy cerca está Cañar Tienen el castillo de Ingapirca Tienen en Cajas Uno de los asentamientos indígenas Casi no descubierto Muy pocos saben esta historia Le cuento algo La bandera del Ecuador A mí no me convence Que amarillo, azul y rojo El país bolivariano No me convence ¿Quién era Simón Bolívar? Un enano de este porte Parecido al Paolo Es un chiste para mi amigo Que vino al Ecuador Le hizo el amor a Manuel Azáis Y le hizo pegar el primer grito De independencia ¿Cómo tiene que ser la bandera ecuatoriana? Tiene que representar Lo que es un país Fondo blanco La paz Filos dorados La riqueza cultural De sus mares De sus tierras La cara de un mestizo De un inca Para que se presente El cambio cultural Que nos dieron los españoles Y en letras grandes En letras doradas Que diga lo que somos Orgullosamente ecuatorianos Pilsener Porque pa' chupar La gente es número uno Ya mismo los ves A los deportistas Por ahí en la cantina En salud ¿Qué pasó? Llegué en último lugar Y el otro dos No, pues yo llegué primero Y vos no avancé a llegar Porque el ecuatoriano Pa' tomar Tomó por cualquier cosa 24 de diciembre Porque toman Nació Jesús Salud 31 de diciembre Porque chupan Hay que despedirlo bien al año Primero de enero Hay que recibirlo de buena manera Carnaval Por el frío Semana Santa Que viva la gloria Día del niño Yo soy el padre Día de la madre Yo soy el hijo Día de la familia Yo la mantengo Día de los muertos Todavía estoy vivo Independencia de Girón Vengo de Chunchi Independencia de Ecuador Yo no he peleado Viernes San viernes Sábado Pa' sentar el chuchaki Domingo Pa' no olvidarme Lunes Pa' comenzar bonito La semana Martes Me despidieron Oiga Y el alcohol Tiene algo Medio extraño Le cuento Dentro del sistema neuronal Si usted se pone a ver Hay gente que se pega un traguito Y se vuelven alegres Pero hay unos Que se pegan un trago Que bestias Se vuelven malcriaditos A mi mismo El otro día Ayer me presenté En Salinas No sé que me dieron Creo que me quisieron asaltar Salí mal De la discoteca Que me presenté Primera vez que salgo así Yo Y salía gritando Estoy borracho ¿Qué? ¿Y qué? L L Ecuador tiene talento L Ahí se acerca un policía Vení para acá Chistoso Cédula ¿Y qué hace aquí? Le digo Verá señor policía Estoy esperando Que pase mi casa ¿Cómo? Esperando Que pase mi casa No dicen Que el mundo Da vueltas Ya mismo llega Por seguridad Espere conmigo Se enojó Me metió preso Por escándalo público Yo como soy ecuatoriano Rebelde Le grite a la fiscal Injusticia Injusticia Quiero ser presidente Ahí se me acercó No del goe ¿Qué eres tonto? ¿Qué eres estúpido? ¿Qué eres mongolo? ¿Qué estás aumentando? ¿Qué estás amarihuanado? Le dije Un ratito señor Con tanto requisito Mejor me voy Hay cosas que no cambian Vea esto de la tecnología Me olvidaba Papás El Face No es privado Para sus hijos He visto unos casos En Face Bien extraños En Guayaquil Pasó esto Una chica Le creó un perfil falso Llegaron La violaron La mataron Y hasta el día de hoy Con todo el respeto Que se merece La familia De esa pobre niña No encuentran al asesino Vigila con quien hablan Sus hijos Que hablan O que conversan Suena loco esto A veces estas nenas En el Face Bueno el muchacho español Que creó esa página No supo A mi por ejemplo Es rarísimo Que me encuentren en Face Si no pregúntale A la chica Que me trató de contactar Es muy difícil Yo casi no utilizo eso Bajan unas fotos Más idiotas Algunos bajan Unas fotos Comienden Y abajo ponen Comente ¿De qué te voy a comentar? Nunca ha tragado cuy Otros se ponen Escriben unas cosas raras Hola amigas Tengo sueño Chao Voy a dormir Uy 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 Ya han cogido una forma De hablar Un estereotipo Bien extraño En Viniendo para acá Como en este sector Se me fue el nombre Un estereo Por molestarle Una niña Caramba La felicito Bellos ojos de ángel Me quedo mirando Joven No te has visto en un espejo Digo Si porque Ya Trata de navegar en Godclet Digo para que Para que un antivirus Te desaparezca Ok Primero Mírate tú Mírame yo Y ubícate Pinta un bosque Y piérdete O agarra tu mouse Métete a tu huequito Y por tu cara No salgas Oiga Y los muchachos Te hablan El coba Bueno se les escucha Chistoso en algunos Que hubo brother Como está la people Todo bien Llavesita Le ven a la mamá Habla veterana Que pito tocas Pobre viejita Que pito va a tocar Y los que tienen Dinero bastante Tienen una palabrita Media extraña Que fue Yo me fui al espejo A verme si es que era ¿Cómo van a querer Que sus hijos Vayan a misa El 24 de diciembre Bueno yo sé que aquí sí Pero en las grandes ciudades Está caotizado La mente está loca Esos muchachos El papel dice Ricardo ven para acá Mañana te me largas a misa Perdón ¿Misa? ¿Y dónde queda ese karaoke viejo? No lo conozco ¿Qué es discoteca? Se van a la iglesia Vienen traumados Viejos Super mega Y porque Ay esa discoteca Man Una puerta inmensa No había guardia Yo me colé Despacito Una pista inmensa Un man Jeff Flow Una camisa rapera De aquí Hasta acá Ese man Mandaba a todo el mundo Decía Párate Sienta Tíncate a rodilla Párate Sienta Tíncate a rodilla La gente Hacia caso Viejo Lo que no me gusta Es super mega Y chiquete caño Men Se metió un coctel Solito Luego repartió Una galleta chiquitita Y la gente Le rogaba Le decía Por favor Y él decía Nada que ver No pues hermano Viene el 2 de noviembre Finados Oiga yo no entiendo algo Son costumbres Pero algunas No las comparto Hay gente Que va a comer A las tumbas No entiendo Que el muerto No creo que saque A la cabeza De la mijo Si trae cuarta comida Un año no he comido El gusano está cabreado Quieren a sus familiares Cuando está vivo Antiguamente Vea día de la madre ¿Cómo se festejaba? Serenata Ramo de flores Se le llevaba a vaciar a la mamá Ahora ¿Cómo festejan El día de la madre? Un parlante En la vereda Le equipa todo volumen Dos cabas de cerveza ¿Y quién se hace madre? Se emborracha el papá Con los hijos ¿Qué le dan de regalo A la mamá? Una licuadora Para que haga jugo Para el chuchaque El otro día Y vaya a ver Cuando esa madre muere Hacen unos dramas Suéltame Ricardo Yo me voy con mi mamá Yo quisiera estar Ese rato que gritas Yo me voy con mi mamá Yo sí que abro el ataúd A ver métete Lárgate con tu mamá ¿Usted cree que se va a meter? Que va a decir No yo estaba jodiendo Nomás que veía Primero Si yo también tengo hijos Vea La música Dejen que la juventud Baila la música Que tenga que bailar En su época A veces El pensamiento es extraño ¿Sabe qué música va a haber De aquí a unos 50 años? Pantallas en 15G D Con música cuántica Que haga que el sistema Del subconsciente Les acelere más rápido Si ahorita se asustan Con el perreo ¿Se han visto lo que es el perreo? No Pra, 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 pra Mételo papi Mételo ¿Qué tiene que hacer uno? Meterlo Eso es todo Nada más Pero hay gente que dice No Es que la música De antaño Si era música Perdónenme Antiguamente Si cantaban cosas raras ¿Quién se acuerda De esas cumbias? Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Búscate otro y baila El otro Sube, sube Que yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y si te bajo una gorda El otro Vendame un beso Que me dure hasta el lunes Que son locos ¿Qué beso te dura hasta el lunes? Luego vinieron los baladistas Que cantaban Porque en la cama Doy vueltas No tiene sueño El otro Te quiero cambiar el nombre ¿Qué se cree Registro civil? Luego vinieron los merengueros ¿Se acuerdan de Laura León? Murciélaguito Murciélaguito Cuando está dormido Se ve chiquito Murciélagote Murciélagote Cuando se despierta Se ve grandote ¿A qué murciélago Crees que le estaban cantando? La finadita Sharon Que cantaba Apaga la tele Apaga la luz Hazme el amor Hazme el amor ¿Tú crees que no tiene tiempo De apagar la tele? Con todo y tele Va pa' adentro, mano Luego de esos ¿Quiénes vinieron? Apareció el rock La música tecno La música disco Luego mezclaron La electrónica Con la balada Y salió la balada Pau ¡Auge Shakira! Y bien hecho Lo que le pasó Shakira Fanática del fútbol Lo dejó al de la Rúa Se fue a España Conoció a Piqué Piqué le picó Y le sacó Dos guacahuacas ¿Y qué canta Shakira? Ese guacahuaca Que a mí me tenía Loco en Sudáfrica Samira, mira Jeje Guacahuaca Samira, mira San Guareguan Porque esta es África Eso no es África Saquen un negro De esmeraldas Desnudo Eso es África Samira, mira Jeje Guacahuaca Eso es África A ver Luego de Shakira ¿Quién vino? Apareció la bachata Yo no sé Que tiene este tipo Tuve la oportunidad De verlo en vivo Y en directo Al señor Romeo Santos Se presentó En la feria De Durán Oiga Pisó el escenario Y las muchachas Ahora como que Veían a Dios ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Dame por donde veo! Solo porque era Romeo, mano ¿Y qué cantaba Romeo? Me voy de la casa Y vendo el anillo A mí que me vende el anillo A ver si no se lo fundo Y se lo vendo En Chordalén Luego de eso ¿Quiénes vinieron? El mismo Romeo Santos Con Don Omar Salí con tu mujer ¡Ajá! Luego apareció Wisin y Yandel Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo Tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por teléfono Que son locos Si el hueco es chiquitito Ahora ponte Que se te acaba el saldo No vas a salir desnudo Una recarga Una recarga No Luego de ese ¿Quién apareció? Dicen que contigo Quiere hacer travesuras Y no la aguanta La locura Y no la puedes contener Ese no entiende Razones Luego de eso ¿Qué aparecerá? Diferente tipo de música Otro de los cambios sociales Que tiene que darse En el país Eh Me permiten tomar Un poquito de energetizante Regálese un aplauso Para ustedes Estos viajes Me van a matar A mi Todo sea por reunir Un millón de dólares Que bestia Que no hay como Yo prometí Que de aquí a cuatro años Voy a tener un millón de dólares Porque voy a ser Presidenta del Ecuador Y voy a acabar Con la pobreza Voy a mandar a matar A toditos Los pobres No jodan de una vez No me tiré broma Pensarán bien Lo que van a hacer ¿No? Yo por mi parte Mi voto Nulo Y eso les doy por el Certificado No es que es necesario Para el trámite Una señora Me queda Mira Y tengo Venga Y ha sido chistoso Antes que vaya al restaurante Un poquito de respeto Está bien que sea cómico Me da una señora Y como que nunca Me había visto Ustedes no Es del combo amarillo Ah En la tele Se lo ve bonito No sé Que me quiso decir En elante Llego Quiero nadar En una laguna Me saco la camisa Una dama Me vio Pegó un grito ¡Ay! ¡Un cadáver! Digo Señor estoy vivo ¡Cállate! Resaviado Yo el 2 de noviembre Yo no salgo Sí La otra vez Me fui al cementerio La entrada fue fácil Ahora la salida ¿Usted cree que el guardia Me dejaba salir? Me apuntó con la pistola Vuelve a tu tumba Me dijo Tocó robarme la lápida Para decir que era la cédula Me llevan a Galápagos Trabajé Lindo Yo que me quiero regresar Me pusieron multa Digo ¿Y por qué la multa? Prohibido que salgan las especias Me dijeron Luego me llevaron al extranjero Tengo la facilidad De hacer humor En seis idiomas Parlar italiano Mucho bellísimo Giron Buenasera Y parlar francés Con sí, con sas Con sí, con sas Con sí, con sas Con sí, con sas Con sí Yo hablaré portugués Ecuador El país más grande Y todo el mundo Mucho pregado Usted Y ahora Que se va O sea Corazán Che Tere Che Tere Tete Hablo también un poco de alemán Porque vengo de familia alemana Señor, me respeto a mi tío Ah, por favor Mi tío se llama Alan Berger Por favor Hablo también un poco de chino Namaste Toche Urudun Tamaranchira Nirginchira Goku Hablo también un poquito de hebreo Son palabras en hebreo Que ustedes no entienden Ni yo tampoco Compres en la película de Mel Gibson Ahí sale Me llevan a Italia Y me coge un italiano Eh, hablar italiano Le digo Por favor Por favor Señores Porque la cuestión ¿Por qué la cuestione? Mucho parla italiano Mucho parla italiano Mucho bellísimo Italia Mucho coqueapente Ecuador Mucho tiene un sueño en Italia Cuidar a la mamá Panolini Me metió preso ¿Sabes lo que sí me gustó? Igual que esta ciudad El aseo que veo que tienen en las calles Y conserven así Por eso será que a mí me fascina este sector del Ecuador Estuve en Guayaquil No quiero ofender a la gente que está en la costa Pero el nivel cultural es un poquito extraño Me fui al malecón 2000 El 9 de octubre me contrataron al IMAX Qué hermoso malecón Pero lo vi un señor de eterno Comiéndose un guineo de marca Porque decía Álvaro Novoa La cáscara la botó al piso El idiota que iba atrás cayó O sea, yo Y el día de adelante anda viendo, anda viendo ¿Sabe por qué? A veces la gente se pregunta Perdón señor, cuidado se cae A veces la gente es media rara No hay sol y con gafas ¿A qué hora se hace el eclipse? Bueno, bueno A veces pasan cosas extrañas Estaba hablando de otra cosa Nos juntamos los tres y parecemos O sea, cisco de fieras, hermano O sea, a veces el mundo es extraño, ¿no? Un país que... Espero que no gane Donald Trump Sé que no lo va a ganar Lamentablemente practica mucho el nazismo Me puse a estudiarlo a Donald Trump psicológicamente Veo que practica también la cábala y el sionismo Ese señor es tremendo Si gana Gina de Clinton Sería muy bueno Por la gente de este país Mexicanos, cubanos, chilenos, argentinos, uruguayos Me llevan a Estados Unidos Y me cogieron en el aeropuerto a mí Digo, ¿qué dices? Sí, perfectamente Y lo que me gustó de Estados Unidos Lo único, la tecnología Meto mi dedo pulgar Y me salió una máquina Welcome to my country, USA What did your name, Luis Castillo Is this champion gold talent, Ecuador Is this travel, Baltimore Y abajo me salió esperas El tren de las cuatro de la tarde Yo digo, tanta tecnología Que le gane al subconsciente humano No creo Me fui al baño Me puse peluca Me pinté los labios Le quité el vestido Una gringa Me le puse el vestido Y me fui vuelta a la máquina Otra vez el pulgar Otra vez me salió Hola Bienvenido a los Estados Unidos Tu nombre es Luis Castillo Eres el campeón de Ecuador Tiene talento Pero por andar hecho el gay Ya se te fue el tren De las cuatro de la tarde Y me quedé como idiota Y en el aeropuerto Un país que me gustó Y es como estar en el Ecuador Es México Que bello México El hablado nomás es medio raro Ahí me cogió un mexicano Órale güero Ven pa' acá mano Digo, ¿qué pasa? Pasaporte güey Digo, güey no Ser humano ¿De dónde eres? Ecuatoriano Mucho orgullo No mames güey Digo, ¿por qué no le hace usted primero? Yo aprendí a hacer el amor Como los mexicanos Órale mano Bueno, hay chistecitos Para inteligentes Que tengo que explicar Aquí, ¿no? El otro Estuve en la 10K De don Jefferson Pérez Y conversando Con los empresarios Me dicen flaco Don Jefferson nunca se había quedado A ver el humor de nadie Es la primera vez Que se para A verte a ti Fue extraño Dice Hasta nosotros nos extrañamos Digo, ¿y por qué cree que pasó eso? Dice, lo que pasa Es que le gusta a él El chiste bien creado El chiste bien intelectual Digo, a veces me manejo Con ese tipo de chistes Sino que lo más me gusta Lo jovial, le digo Es que a veces mandar chistes Inteligentes es rarísimo El otro día me hacen un reto Un señor Que creo que no le caía bien Yo no sé cómo está Le han dado el premio En el cual Esa puro chiste vulgo Lánzate un chiste Con teoría Le digo, bueno ¿Por qué Dios se parece A Doraemon? Porque los dos son físicos Cuánticos Y no se sabe De dónde vienen las cosas Y se quedó así ¿Por qué Hitler mataba A los judíos? Porque uno conoce A los argentinos ¿Por qué la alteración Del cromosoma XY Dentro de un feto Da como resultado yo? Ya El mismo chiste Se lo puede cambiar A nivel citopopular Eso es todo Eso es lo que a mí me encanta Por ejemplo ¿Por qué me gusta Venir en bus? Porque se aprende Se aprende Uno se aprende De ustedes Y ustedes aprendan De uno Se suben a vender Los vendedores ¿Qué tipo de vendedor? A mí me encanta Comprarle algo El que no te vende Pena Viniendo de Guayaquil Se subió uno A mí me daba ganas De bajar el bus Señoras y señores Soy de Manta Por Dios En el terremoto Toditos murieron Solo yo Quedé vivo Qué suerte De ese pan Solo él Quedé vivo Más allá Se subió otro Señores La verdad No tengo trabajo Tengo cáncer No Pero en cambio Se subió un negro A vender cocadas Mi respeto A ese negro Ese no vendía pena Un solo grito Y levanta todo el bus ¡Va! Buenas tardes familia Cosa que el que va a dormir Sí, sí Buenas tardes Buenas tardes A ver familia Es un negrito De la provincia de Maral Más yo vete Medio de transporte Con la rica Cocaita maraldeña Cocaita blanca De vainilla Para la rabadilla Cocaita negra Con plátano Hecho Para el que está vea Agarrá dos cocadas Y puso en cada asiento Él no estaba diciendo Permiso Agarré Y la mirada De un negro Es impresionante A ver familia ¿Va a comprar O no va a comprar? Cosa que el que iba a sentar Sí, dame cuatro A ver familia Que el vuelto No siga nomás Que Dios te lo bendiga Una vez que nos metieron Empanadas Nos metieron Jugo de todo El estómago Se resiente Pero la gente Sin embargo Sigue siendo oculta Qué capacidad cultural De la gente Para tirarse un gas En un bus Yo me le saco El sombrero Iban sentaditos De estas Y se les veía Nomás el cambio De gesto ahí Ahí es Ahí van calculando Si lo suelto a presión Suena Por más que diga perdón Me van a decir cochino Por algo estudié Ángulo de 45 grados De ahí utilizaban física De ahí utilizaban física Velocidad y salida Del tiempo del aire Qué bestia Hermano Qué precisión En tres tiempos Salía eso Nadie sentía Suavecito Salía ahí Y el tercero Qué sutileza Oiga Ese gas Reventaba en la nariz Del más cojudo Hermano El diálogo Se le veía Nomás el cambio De gesto Y hay un gas Que es mortal Llega aquí Sobre el sistema Neurón Y te bloquea ¿Si has visto ese? Ese te deja ahí Y en los dos minutos Reaccionan Lucho Se cagaron Es una cosa De locos Oiga Permítanme decirles esto Siempre cuando hagan algo En la vida Hágalo con amor En el momento Me dijeron Que haga el del fútbol Les cuento algo Desde que salí de Coavisa Nunca más Lo volví a repetir El chiste Porque prácticamente En internet Lo ven casi Cien, doscientas mil Personas diarias Y algunos ya Se lo saben de memoria Y eso del fútbol Ahí está lo que le pasó A la angula En España Casi le dan por él Coca que se había metido Qué estúpido el muchacho Diecinueve añitos Y ahí en España Meterse coca Metasefante Spray Coca-Cola Yo qué sé Jóvenes aquí Espero que no entre Esa cosa Perdón Esa cosa Que los está matando En Guayaquil En Guayaquil Andan consumiendo El abecedario Andan consumiendo El H Y en mi casa Tengo un vuelo Pero contra las drogas Abajo las drogas Atentamente Los del sótano Si saben el cacho De la marihuana No Sobrina Y dice Abuelita Abuelita ¿No viste la marihuana Que deja en la sala? Y el abuelo ¿Y vos no ves Los dinosaurios Que vienen ahí? Chicos Hagan deporte Este es mi consejo Hagan deporte Jueguen básquet Jueguen fútbol Trote Vacilen con las chicas De su edad No drogas No pandillas Y van a ver Que este mundo Es tan hermoso Viajen Conozcan Otra cosa Que me Ah la gente Oye flaco Te mandaste un chiste Solo para grandes Y para los niños Nunca mandaste un chiste Si hay chistecito Para ustedes Mi hijo también ¿No? Dice que una gomita Se encuentra con otra gomita Y gomitan Para las niñas También se ha chiste Dice que una cereza Se ve en el espejo Y dice ¿Seré esa? Para los fanáticos Del fútbol También se ha chiste Dice que un ecuatoriano En Nueva York Aprovechando la Copa América Se encuentra una lámpara Mágica Y sale el genio Por haberme liberado De mi prisión Tienes derecho A un deseo Pídelo Mi mamá murió Resucítala Imposible Dios a la No lo permite Cambia de deseo Que Ecuador Quede campeón De la Copa América A ver ¿Dónde está enterrada Tu mamá? Bravo Disculparán que estoy Alcolizado Le cuento Esto del arte es lindo Pero no pensé Que estar de tarima En tarima De aquí Ya creo que voy a tomar Un receso De unos 3-4 años O sea Voy a dejar esta actividad Un poquito Si me está afectando Bastante la salud Es que ahorita mismo Me siento mal De salud Me ve que ayer en Salinas Pasé casi hasta las 6 de la mañana Salud 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 Y me ha afectado La salud Me voy donde el doctor Wow Que clima Me voy donde el doctor Perdón Siento yo O me voy a quedar ronco Aquí hace frío ¿No? Me imagino que usted Sufre bastante La próstata aquí Claro Una orina Bota cubo de hielo Me imagino que es Me voy donde el doctor Le digo Doctorcito Viajo bastante Creo que la presión De los climas O del avión El carro Me está afectando Chiqueme Me queda mirándome Uy Te vas a morir Digo ¿Y ahora qué hago? Verás Una dieta Vitamina No comas arroz Azúcar Fideo No comas nada Digo ¿Y qué como? Comeme a mí Medio raro ese doctor Con este cachito Les digo gracias Y ha sido un lindo honor Para mí Primero Felicitar al Cuerpo de Bomberos Y felicitarlos Más que todos Los que han hecho deporte Hágalo Papás Mamás Compartan con su familia Me encanta ver niños En un parque Tuve la oportunidad De conocer el país De los silencios Gracias al fanático De Bélgica ¿Quién pensaría Que este hombre Iba a tener un fanático En Bélgica? Y me llevó A Suiza En los parques No ves Un solo niño Jugando ahí No lo ves Este país Es hermoso Pero claro que también A veces los papás Son medio raros Para salir con la familia ¿No? A veces yo no los entiendo A los papás Ve a tener estos niños ¿Qué más quieres disfrutarlo? Llegan 12, 13, 14 años Toman independencia Juegue con ellos En su casa Si tiene que treparse Si yo entrepe con ellos Si se ve los en el parque Papita, papita ¿Me puedes llevar al parque? No Porque tú paras pidiendo cosas Te juro No voy a pedir nada Subió un vendedor al bus Compra chocolate No dijiste que no ibas a pedir nada Aún estamos en el parque A veces se agarran A jugar fútbol Patean muy duro a la bola Le pegan una chica Si son novios La defienden ¿Qué dice el novio? Juega despacio Por loco Parque para los niños No para el adulto No seas bestia Solteros Casado Ay, ay, ay El mario va adelante Y la mujer va atrás Le mete un balonazo a la mujer Y el mario es cabreado Anda viendo tonta Están jugando Gol era mi hijo Esta estúpida la tapó Y ahorita con estos nuevos derechos De la mujer Que está jodido Esto es la comisaría de la mujer Le hizo un bien a la mujer Pero al mismo tiempo Le hizo un mal Es que no puede haber Cosa perfecta en el mundo Si me voy a enfermar Ahora ni medio le gritas Ya te llaman al patrullero Le levantas la mano Quince días No hace bien el amor Tres años Violación Dicen en la corte hermano Ayer mi mujer Me viene a gritar Como que yo tengo miedo Al policía Cristian A cocinar carajo Ahí me paré como hombre Acabo de planchar y voy No le levanto la mano Porque cinturón negro también No todavía le levanté la mano No sé que llave me hizo Pero cuatro días me durmió Me desperté porque me dio caldo de pollo Vea y eso de la mujer es un mundo Tú eres la reina corazón Ya esto es Satanás Ya esto es el pecado Verá verá Según la Biblia dicen que Adán Lo tentó a Eva Cuando es mentira Eva tentó a Adán Eso es el peligro Como lo tentaron Adán Traga la manzana Y este Adán se dejó tentar A mí que me hubiera tentado Conmigo no hubiera habido pecado Adán Traga la manzana Eva muerde la banana Ahí brasta la par hermano Sale el pecado Y sale la ropa Y sale en la época de ellos Que había la rama En la época de los egipcios La tela En la época de los grecos Inventan el pañal Inquisición romana Siglo XVIII Interior De metal Con candado Código de barras Y abajo decía Revolución ciudadana Siglo XX Calzón Eso tapaba todito En este feriado A mí no me gustó ir a la playa Hasta que el otro día Mi suegra Lléveme a la playa La lleve es una gorda ahí Winnie Paul Le queda corto a mi suegra Se puso hilo dental Corría delante mío en la playa Y hasta ahorita Tengo el trauma Esas pompis hacían Poin, poin, poin Se lanzó al mar El mar se abrió Si parecía que venía Moisés hermano Hasta los peces La devolvieron Fuera ballena Porque Joder ¿Por qué una mujer Se pone una minifalda? ¿Por qué se pone Un short ajustado? Un jean ajustado? Es sencillo Llegan a la etapa De la pubertad Y se les activa un chip Y quieren mostrar La figura de su cuerpo Suena extraño esto Pero es real Hay damas que les queda bien ¿No? Déjenme darles un consejo De glamour mujeres Si se ponen una licra Blanca No utilicen un interior Que contra luz Sobrepasa el color De la tela Hasta por educación Eso ya no es sensualidad Eso es obscenidad Y lo peor que tienen Un Si me entienden ¿No? Y eso pasa por delante De los hombres Eso es porque El calentamiento global Socausa una enfermedad En masa Se llama Mongolismo Pasa esa chica ¡Nada te habla! Que impresionante Que es oiga Mira Hay chinas que son bien ajustados Vea Ese es el mismo Ese es ajustadísimo ¿Usted cree que ahí puede salir un pedo? No puede El pedo está prisionero Todito el día Si es cuando se cambian de noche Es que el pedo grita ¡Libertad! Por eso será que Ricardo Arjona Le sacó una bella canción Para ustedes Las mujeres No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios La jodió ¡Mujeres! ¡Para qué las queremos! ¡Si con la mano podemos! Es cuando Bueno, a mí me tenían un poco loco Con esos programas de reality De aquí en el país El otro día me mandan a bailar Por un sueño Me quedé dormido Apuesta por ti Nadie apostó Me mandan a calle 7 A mí me doy a la 12 Y ya me tenía loco Con este chiquito de Américo A mí ¡Ay! Tarima aquí va Me ponían él ¡Yo soy Américo! Y con la misma canción En todas las tarimas Lejos de ti Voy a morir ¡Ay! ¡Cómo duele Vivir sin ti! Ya me tenía loco ¿Sabes? Si cantar no es difícil Yo no soy cantante ¿Quieres cambiar el timbre de voz? Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré ¿Quieres cambiar el timbre de voz? Rosa, rosa Tu maravilloso Eres blanca Diosa Como flor hermosa Eres linda ¿Quieres cambiar el timbre de voz? No he podido olvidar Yo me llamo Y no me llamaron Con este cachito Les digo gracias Y ha sido un bello honor Estar con ustedes Escojan ¿Quieren un cacho político? ¿O quieren un cacho solo para reírse? Los dos, los dos No pagaron mucho No mentiras No lo hago esto ¿Quieren que les cuente algo? Esto les va a sonar loco Regalo lo máximo de mi show Cuando son eventos así A mí me contratan con un efecto Un contrato para ganar un lucro A través de mi fama o de mi arte Y les cuento Que les regalo un show un poquito bajo ¿Por qué? Porque creo que el arte no se hizo para lucrar Es para que ustedes lo disfruten No lo sé Es mi forma de pensar Yo soy un loco que está en una tarima A veces me ves en un parque A veces en televisión A veces en el zoológico De visita De visita Sí, porque el otro día me voy a un zoológico Le digo al guardia ¡Brother! No salen a la jaula de los monos Si no conoces Para que te sales Me dijo Soy de Quito por si acaso No soy peruano Y todo el... Sí, todo el mundo cree Lo que pasa es que he vivido en Perú Viví en Chile Viví en Argentina Y la forma de hablar cambia Es como aquí en el Ecuador Aquí tenemos diferentes formas de hablar ¿Quieren que les cuente un gran secreto? Doy la vida por aprender a hablar quichua Para poderme parar en España En Europa Hablar quichua Y decirles Este es mi idioma Mira que manejo un buen léxico A nivel de español Pero no me gusta Me encanta el idioma de mi tierra Y eso Yo de presidente Te pongo tres idiomas aquí Español Quichua Y inglés Como obligación En todas las escuelas En el oriente Les pongo el ashuar Y en la costa Que aprendan a hablar el idioma Valdivia Los tres idiomas de mi nación Que casi nadie lo maneja A veces la gente se avergüenza Del quichua Y son Bueno, por ahí menciona Aquí otra palabrita Guarmi, sé que es mujer Haku Ven Huasi Casa Pisco Cuando es grande Piscazo Bueno, depende, ¿no? Cómo se pronuncia Sí, a veces la gente Vea Por ejemplo ¿Cómo te habla un guayaquileño? Que mami, brother Todavía me llame Posi Cómo te habla un guayaquileño del norte De dinero ¿Qué tal, hermano? Cómo está la formación ideológica Dentro del núcleo social En tu familia Me alegro mucho Le doce Gracias a tu familia Está excelente Quito norte ¿Cómo te hablan por aquí? ¿Cómo te hablan por aquí? Tienen un timbre Ustedes especiales de hablar, ¿no? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Ven? ¿Ah? ¿No? ¿Cómo te hablan por Tulcán? ¡Órale, te gran caballo! ¡Venite! ¿No? ¿Cómo te habla el sector indígena? Papi, tú estás ahí Tengo un patróncito Vení Lindo Esas son las cosas Que a mí me gustan De mi país, carajo Que no lo valoran Por eso que a mí a veces La raza negra El otro día le hago una bromita Un negro en emeraldas Digo, mi negrito Moviestar Porque claro Nunca serás Se enojó Me dice ¿Ve? ¿Qué le pago a usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra no leña Repeta a la familia Habla Habla Que quería que hable Sobre la boca Me dio todo el día, hermano Entonces Eso es lo lindo de mi Ecuador No lo valoramos Vea Estas cosas A veces Son las que uno tiene Yo lo primero que hago Cuando llego a una ciudad En el antes Me fui a los puestos de aquí Lo primero que pregunté ¿Cuál es el plato típico De aquí de Giro? Me dijeron que era el Cuy Mentira Y ha sido mentira Me imagino que es el chancho La chira Esa es la chira El hornadito Nadie le mandó a hablar Nadie Yo estuviera calladita Conmigo es complicadísimo Y a Paolo Ladino Nos criamos con el enano Ese Que bestia Ah, el otro día Le metí un frasco de alcohol No, me quisieron comprar Termino con esto Dice que un niño De 10 años De 10 años Captarán Le preguntan Ah, voy a aclarar algo Todito el humor Porque yo hago Es creado por mí Yo estudié una materia Que se llama sociología Me metí en Ecuador Tiene talento No por ganar los 20 mil dólares Sino que quería dejarles plasmado Todito el plagio De los chistes Que me hicieron Durante más de 20 años Que tengo hasta los cuadernos Hasta ahorita Escrito De cómo hice cada uno De los chistes Para aquellos que andan diciendo Que es que yo les copeo Yo estudié sociología Y en un instante Te saco Toda la forma de vivir Como tienen aquí Solo con analizar Y verte Es como cuando vino El Papa acá al Ecuador Yo pensé Que lo iban a ver A Francisco I Por fe Hicieron plata de él Sacaron gorras del Papa Camisas del Papa Pantalones del Papa Hasta en los restaurantes Salchipapa Y para que vean Cómo es el chiste completo En el Vaticano Creo que no saben Ni sumar Ponen a Juan Pablo I Ponen a Juan Pablo II Y se saltan a Benedicto XVI Luego hacen un arresto Y regresan a Francisco I Y con el diablo Que les tienen asustado ¿Por qué no se aparece El diablo en Guayaquil? Hay que aparezcan Ahí hay una calle Que le dicen perimetral Es la más peligrosa Dos de la mañana Y pobre diablo ¡Vos! Soy diablo ¿Qué diablo? Súbete al taxi Súbete o te mete un tiro Te vuelo el cacho Sube, sube, sube Allá le hacen secuestro Otros predios Le apuñalean Le roban el trinche Se lo violan al duende Y pobrecito el diablo Ya me imagino poniendo denuncia En la Fiscalía Buenas Mi nombre es Satanás Cuatro días me tuvieron ¿Dónde estaba el loco de águila? Esos padres de sufrir Esos son chistosos Liberas tu cuerpo Tu maldad Tu pecado Hermano mío Saca a Satanás Ya Y el otro No jodan Hermano Vivan tranquilos Den amor a sus hijos ¿Quieren comprobar El amor profundo del mundo? Solo aquel hombre Que aprende a amar Las creencias De los demás Solo aquel Podría amarse A sí mismo Para que entiendan bien esta frase Ya me entiendes Como yo creo los chistes Los otros Solo cogen la esencia Los meten en el video Y eso es lo que a mi Me enoja bastante Para hablar Siempre es bueno Saber quien habla Con esto termino Les digo gracias Les voy a dar dos cachitos Para que se maten de la risa Se muere un colombiano Un hindú Y un ecuatoriano Los mandan al infierno Y como siempre El colombiano Lamparoso Que hubo parce Yo le dije Portémonos bien pues Vea como nos mandaron Al infierno Y el hindú Jalamalanco Jalamalenco Jalamalenco Y el ecuatoriano Que era Tulcán Yo les dije Portémonos bien Gran caballo Por su culpa Vea como estamos aquí Quemándonos Y va saliendo el diablo A ver ustedes tres Porque están aquí Como siempre El colombiano Verá parce Lo que pasa es que Con los muchachos Al fin de semana Los traguitos Usted sabe La rumba La jode Pues nos castigaron Mijo Yo soy el diablo Yo mando en el infierno Les voy a meter Tres latigazos El que me aguante Los tres latigazos Hablo con Jesús Y lo devuelvo al cielo El colombiano Listo mío En Colombia Somos palas Que pinto yo Pero recuerda Colombiano Que yo soy el diablo Te voy a dar chance De que te pongas Lo que te dé la gana En la espalda Y se ponen Una montaña De estas Agarra el diablo Y ¡Brum! Parte la montaña Y le den la espalda Y ese colombiano ¡Bruuuu! ¡Parse! ¡Qué baila me toca! Ahora le tocaba al hindú El hindú se pone En flor de loto ¡Brum! Se saca la camisa Y el diablo le dice ¿Vos qué te vas a poner En la espalda? El dolor es estar en la mente Nada más Ah, en la mente ¿No? ¡Brum! Y en verdad El hindú comienza ahí ¡Brum! 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 Ahora le tocaba al ecuatoriano Y ese ecuatoriano Estaba asustado ahí Ahora le dan caballo Vos has sabido Pegar durísimo Pegarás despacio Ve diablo Tengo una preguntita Puedo ponerme cualquier cosa Lo que te dé la gana ¡Hindú! ¡Este cacho lo saqué Para mi país! El último que también saqué Para ella mismo La han de escuchar por ahí Rafael Correa Se pone un loro Del Yasuní Se va al aeropuerto De Dambor Y lo coge uno De CNN Disculpe Me regaló una entrevista Lo siento mucho Compañerito Se me ha ocupado Me voy a la ONU Y lo coge a Patiños ¡Me, me, me! ¿Puedo hablar en nombre Presidente? ¡Claro! Primer Ministro Oiga El animal es típico De Sudamérica ¡Claro! Oiga El animalito habla ¡Lógico! Todos los sábados Dice que a Don Rafael Le mandan a cambiar un cheque Y llega al banco De Guayaquil Donde su amigo Del Creo Creo que va a perder También Llega y dice Tenga la bondad Me cambio el cheque Y la chica le queda mirando Tenga la bondad Su cédula Mi amor Me olvidé Pero es el presidente No hay problema El machi compañerito Revolución avanza Verá, verá Ayer vino Don Jefferson Pérez Dijo que era marchista Lo pusimos a marchar Ganó Hizo algo Le cambiamos el cheque Usted haga algo Para saber que es el presidente Vea Le voy a poner otro ejemplo Ayer vino el segundo mercado El mejor boxeador del país No tenía cédula Le pusimos a boxear con los guardias Les pegó Hizo algo Le cambiamos el cheque Usted haga algo Para saber que es el presidente Y él se pone de estas Y ahora que hueva dago Ahorita le cambio el cheque Un niño de 10 años Le dice a la mamá Mami, mami ¿Qué es gobierno? Qué astuta la madre Dice verás hijito Gobierno soy yo Porque mando a la casa El gobierno manda en el estado Mami ¿Qué es propia privada? Es tu padre Mi propia privada Nadie se puede meter con él Mami, ¿qué es pueblo? La fuerza de honestidad De un país La empleada Rosita Eso es pueblo Mami, ¿qué es presente? Eres tú, hijo mío El presente de la patria Mami ¿Y qué es futuro? Tu hermano El menor de mes y medio ¿Y eso qué significa? La revolución ciudadana Prohibido olvidar Pelaito de mes y medio Se ha hecho popó Se ha zafado el pañal Se ha tocado todo el cuerpo El otro niño asustado Subió a avisarle a la mamá Y le va durmiendo Y dice no Hay que avisarle a la empleada Baja al cuarto La empleada Y le encuentra Teniendo relaciones Peligrosas con el papá Y el niñito indignado Le grita a su padre así Mi país está así Carajo Mientras el gobierno duerme La propia privada Se come al pueblo El presente está confundido Y el futuro es techo mierda Prohibido olvidar Chao Jirón Que Dios os envía Buen aplauso